En España están reiniciando las clases presenciales en medio de un aumento de casos de coronavirus. Más de 8 millones 200 mil estudiantes están volviendo a las aulas esta semana. Las mascarillas son obligatorias para los niños mayores de 6 años. Todos los estudiantes deben lavarse las manos al menos 5 veces por día. Y hay regulaciones para guardar la distancia y para poder crear burbujas sociales. Aún así, maestros están reclamando más recursos de protección contra el COVID-19. España ya supera los 525 mil contagios por coronavirus. Más de 29 mil 500 personas han muerto desde que comenzó la pandemia.